En este informe te contamos cuántos técnicos argentinos estarán presentes en la Copa del Mundo. Se sabe que los técnicos argentinos son muy requeridos alrededor del mundo. Los grandes equipos de las grandes ligas siempre tienen en la mira a los entrenadores de nuestro país y las selecciones no son la excepción. Jorge Sampaoli, obviamente, será el entrenador de la selección argentina, pero los otros directores técnicos, ¿saben quiénes son? José Pekerman estará al mando de la selección Colombia. El exentrenador de la selección argentina en el Mundial de Alemania y multicampeón con las selecciones juveniles de nuestro país, conducirá al equipo cafetero en la cita mundialista de Rusia. Otro de los entrenadores que estará presente será Ricardo Gareca. El flaco que devolvió a la cita mundialista a Perú tras 36 años de ausencia es una de las revelaciones en cuanto a conductores técnicos y muchos argentinos se lamentan por no tenerlo al mando en la selección argentina. Héctor Cooper estará al frente del equipo en el Banco de Egipto. La selección que jugará su tercer mundial tras haber participado en Italia 34 e Italia 90, llegando a jugar en ambos solo la primera rueda, veremos si de la mano del argentino y de Mohamed Salah, el llamado Messi egipcio, puede hacer historia y pasar de fase. Juan Antonio Pizzi, el argentino que comenzó su carrera como jugador en Rosario Central y también jugó para España en el Mundial de Francia 98, ahora llega a la cita mundialista al mando de Arabia Saudita en su sexta participación, en donde la mejor actuación fue octavos de final en Estados Unidos 94. Se viene el Mundial de Rusia, el fútbol se viste de gala y los mejores invitados somos los argentinos.